Creíste que al casarme yo contigo, me ibas a tener solo de criada Creíste que yo no era un ser viviente, que tenía que aguantar tus canalladas Muchas veces llegaste amanecido, hablando y gritando que eres macho Esa voz de mando ya ha bajado, solo eres no más que un mamarracho Ahora para mí tú no eres nada, solo eres un perfecho desquiciado No supiste valorar el sentimiento de una mujer de corazón sagrado Quisiste tenerme como esclava, y tenía que ser nomás tu esposa Ha llegado la hora de ser libre, andate al diablo con todas esas cosas Ahora para mí tú no eres nada, solo eres un perfecho desquiciado No supiste valorar el sentimiento de una mujer de corazón sagrado